bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo una deliciosa receta nos gusta a todos a todos a todos desayuno cena merienda lo que cuando quieran calmo bien estas gorditas de azúcar a mi manera me la enseñó mi mamá mi mamá se la enseñó su mamá entonces es de herencia espero que les guste así es mi manera de hacer gorditas de azúcar si es de manera vez que ven mis vídeos te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas que subimos cada semana y los ingredientes son harina integral harina de todo uso amaranto avena molida linaza molida canela un cuarto de taza de leche una cucharada sopera de manteca una cucharadita de polvo para hornear ahora si es momento de prepararla vamos a buscar una vasija o lo pueden hacer también en su mesa de trabajo que nosotros así lo hacemos vamos a buscar una taza de las que ustedes usan de café y vamos a vamos a usar como ustedes como ustedes vieron las tazas medidoras para darle las medidas exactas en una de media taza vamos a sacar media taza de harina normal mira ya ven se fija media taza de harina normal de harina integral una cucharada sopera de las que ustedes comen la sopa de esas una cucharada sopeta copeteada y miren copeteada bien generosos vamos a hacer aquí vamos a usar amaranto vamos a ponerle tres cucharadas soperas miren se fijan aquí no están copeteadas una dos tres y el cachito por el por el copete ok vamos a usar la avena molida seis cucharadas soperas copeteadas ok vamos a copetearle aquí vamos a hacerlo bien rico bien sabrosa esas gorditas de azúcar bien deliciosa les van a encantar miren son seis cucharadas ok si no se le hacen así como que soperas al final le ponen un poquitito más ok no hay problema el piloncito vamos a ponerle su linaza molida una cucharada copeteadas sopera vamos a ponerle una cucharadita de canela una media cucharadita de rexal o polvo de hornear más para que se nos infle no se van a inflar no se preocupen pero le damos sabor bien es bien bien rico ok azúcar vamos a ponerle cuatro cucharadas soperas si quieren se quieren copeteadas póngasela si no no hay ningún problema que es el gusto de cada quien en el azúcar pero lleva cuatro ok una dos tres cuatro así cuatro cucharadas la media cucharadita de sal para que los sabores queden espectacular y ahora sí vamos a vaciarlo todo a nuestro recipiente o a la mesa de trabajo ok aquí no hay problema yo porque siempre nosotros lo hacemos así ok esto ya es de familia vamos a revolverlo muy bien vamos a revolverlo revolverlo una cucharadita con las manos también lo pueden hacer manos limpias vamos a poner vamos a empezar a a revolver los ingredientes secos todos los ingredientes secos para que se mezclen y se quede delicioso riquísimos fabulosas gorditas de azúcar que tienen herencia la verdad aquí es de herencia esta receta viene de mi abuelita entonces mi mamá la la adoptó y yo ahora por eso se las traigo en el canal para que tengan esta otra opción de gorditas de azúcar deliciosas y bien nutritivas pero con un sabor espectacular les van a encantar ya que está bien mezclado miren la cantidad de manteca hagan de cuenta que es un puñito si se fijan es una cuchara copeteada más o menos de esta taza ok de esta taza de café ahora sí vamos como que arenar vamos a impregnar toda nuestra mezcla a la manteca recuerden que se hace como si fueran arena arena o tierrita miren se fija la se hace tierrita ok vamos a ponerle la leche y a mezclar aquí es despacio poco a poco mezclemos y empecemos como que a hacerle a mamá vamos a hacerle presión a nuestra mano para que todos los ingredientes se ahora sí empiecen a agarrar su su molde su forma su manera ahora sí miren se fijan si es despacio es poco a poco el tiempo que ustedes se tarden en hacer esto en la masija ya está totalmente limpia y toda la los ingredientes ya están aquí hechos masita que es lo que sigue taparlo y 40 minutos después miren qué tal nuestra masa ya reposó se dice mi abuelita y mi mamá me lo dicen que es súper importante que repose si ustedes no tienen mucho tiempo o tienen familiares en su casa reposan lo de perdido 15 minutos para que les sepa bien deliciosa otra vez vamos a ponerle tantita harina para poderla manejar y empiecen a dar calor otra vez con nuestras manos para que se active otra vez la manteca la leche todo se vuelve a hacer otra vez incorporar y sepa bien sabroso las gorditas miren se fijan hay que darle cariño amor vamos a empezar a amasar 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 poco a poco poco a empiecen a amasar y empiecen a hacerle como si fuera choricito para empezar a hacer los cristales o las bolitas si ustedes no saben hacer cristales hagan bolitas mire vamos a hacer bolitas amorita vamos a hacer bolitas para que vean cómo las hago yo de estas cantidades que les di salen nueve o diez dependiendo del tamaño que ustedes van a hacer ok miren se fijan vamos a hacer bolitas no vamos a batallar para que vean que está bien fácil esta receta recuerden mientras hacemos las bolitas les comento la linaza y la avena yo la licué en la licuadora y la hago polvo que el amaranto tal cual así se lo pongo como ustedes lo conocen y los demás ingredientes naturalmente como vienen ok ya que tenemos aquí los distalitos miren se fijan cómo los hicimos bien facilitos vamos a darles los los zapachurros los hago así para darles calor ahora sí vamos a agarrar otro le ponemos antitarina para que se agarre en su buena forma yo digo que les da forma no les da forma y si les quita si ustedes ven que es que la que la harina les queda un poquito con agüita o póngales antitarina y se quita mi mamá me dijo ese tip ok no batalle pues ya ganas y consientan a toda la familia miren qué deliciosísimas están lo vamos a hacer aquí con el palote y no no quedan muy gruesas como les digo no quedan gruesas pero saben deliciosas les van a fascinar vamos a hacer otra vamos a hacerla aquí vamos a empezar a amasar tantito y le empezamos a hacer bolita y mire no batallamos antitarina ya tenemos aquí y vamos a empezar a palotear no necesitan mucho palote no necesitan mucha mucha fuerza miren se fijan ya está sin problema sin la orillita ay que la orillita se me se me rompió tanto o peguen la hagan la hagan la redondita y sale no se preocupe que a mí me sale de otra figura también se vale tampoco se preocupen por eso háganla les van a encantar de ver así y si las hacen regresen aquí al canal y díganme qué tal les pareció o en mis redes sociales aquí se los dejo en la gajita de información vamos a ponerle vamos a palotear otra y así le vamos a hacer con todas palotear poco a poco despacito el único lo único que va a ser de tiempo es el reposo que hago yo yo la dejo me pongo a hacer otra cosa y las termino se fijan no no es nada de complicado ni difícil y huele delicioso la casa y cuando las estén haciendo va a oler hay espectacular miren nada más espero que les guste este esta receta quedaron nueve y miren vamos al comal que tengo un comal viejito que tengo un comal nuevo no se preocupe nada más que no se le peguen no más que eso es lo único que les digo por eso yo uso mi comal de toda la vida este es mi comal de toda la vida entonces porque no se me pegue ya está bien curadito miren vamos a a poner nuestro comal a temperatura a fuego medio alto ya que lo tienen en medio alto por unos 10 minutos que ustedes ven que el comal ya agarró calor déjenlo a medio ok primero se tiene que tener que entrar en calor el comal y vamos a empezar a poner nuestras gorditas cuánto tiempo les vamos a dejar de tres a cuatro minutos por lado y no van a matallar nada saben por qué porque la gordita les va a decir cómo va el proceso de que si está cruda si no está cruda ok ustedes van a ver no hay ninguna señal pero miren se fijan esa ya está ya está cocida por la abajo y la vamos a coser por arriba y ya quedó pues están delgaditas no están gruesas no van a batallar con eso no se necesita taparla no se necesita nada nada más que se animen a hacerlas y que me dejen en los comentarios qué tal les pareció y ahorita la vamos a poner allá para que vean no queda ahí les va otra cosa ahí les va que se que se hicieron frías hicieron duras no se preocupe cuando las vuelva a calentar se hacen se hacen deliciosas se hacen suavecitas otra vez ok no batallen así le vamos a hacer con todas más o menos si usted dice es que le tengo miedo al tanteo del tiempo porque en este caso pues yo ya ya le hice al tanteo del tiempo y a mi comal pero miren ya salieron nueve deliciosas y riquísimas gorditas bien fabulosas suavecitas si ustedes quieren hacer mucha cantidad pónganlas en el refrigerador para que no se les pase absolutamente nada y les pueden durar hasta una semana ok qué tal les gustaron miren qué deliciosas están bien ricas miren 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 así lo juntos las hacemos la verdad es una receta tradicional mi mamá me la enseñó a mí espero que les guste mi manera de hacer como les comento en el vídeo si ustedes no tienen algo de los que yo usé como no pasa nada omítanlo y usen más harina o uso común o integral como ustedes prefieran si es la primera vez que ven mis vídeos te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones si las realizas te invito a que regreses a mi canal y escriben en los comentarios qué tal te pareció qué otra receta quieres que te haga si tienes alguna duda déjame en los comentarios y de pronto te contestaré y yo aquí me quedo degustando estas deliciosas gorditas de azúcar espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima adiós